La Televisión en Tus Manos La Televisión en Tus Manos Aquí quiero recalcar que las actividades son progresivas y obedecen a protocolos debidamente implementados de salubridad. Mientras no existan esas condiciones, no se puede permitir situaciones como las que se han presentado el día de ayer, en donde numerosos ambulantes y trabajadores informales se vinieron en gran cantidad aquí y trataron de tomar todas las vías y se produjo la situación del día de ayer. Inmediatamente se ha coordinado con el gobierno local, con el alcalde George Forsyth, los altos mandos de la policía, el sector interior, el sector defensa, a fin de recuperar al término de la distancia esa presencia de la autoridad aquí. Máxime también, si antes de que se produzca la pandemia ya se había hecho un trabajo aquí y se había logrado consolidar el damero de Gamarra. Así que rápidamente estamos interviniendo para poder poner orden aquí. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. En ese momento soy el ministro del Interior junto al alcalde George Forsyth, se encuentran en este punto, exactamente estamos en el parque Canepa de Gamarra, luego que la policía y las fuerzas armadas tuvieron que tomar control de estas vías luego que los ambulantes tomaran las calles. Vamos a escuchar. A ver, si hablamos de error, lo primero es que ante alguna falta de información o manejo de la información en forma tendenciosa, se procura realizar actividades no contempladas. Y eso pasa por conciencia ciudadana. Definitivamente ayer alguien ha dado la voz de que ya puede salir y esta gente ha venido a tratar de hacer las actividades que antes de la pandemia realizaban. Y eso ha motivado una reacción inmediata por parte del gobierno local, así como de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. ¿Quién tiene esa mala información? Eso es lo que estamos investigando porque hay una situación que el alcalde mismo ha informado de que de un momento a otro se produjo esta llegada de los ambulantes. Y obviamente habían WhatsApp y llamadas entre ellos para poder romper vidas. Ministro, ¿se planea imprimirle a la empresa a las personas que tengan sobrepeso y a repente sobrepasen los estados? Bueno, eso es una norma que está dada y obviamente se tiene que cumplir. Sin embargo, ahorita nuestra principal preocupación es que se imponga el principio de autoridad en una estrecha coordinación con el gobierno local, que es el que está en estos momentos solicitando el apoyo. En estos momentos también llega el ministro de Defensa. Están realizando algunas coordinaciones sobre la situación en Gamarra. ¿Tiene alguna posibilidad de que el toque de quedas dure durante todo el año? Miren, esta pandemia no se va a acabar en el mes de junio. Esta pandemia va a durar hasta que tengamos una vacuna y tengamos la capacidad de inmunizar a toda nuestra población. Mientras eso no suceda, va a haber un gran porcentaje de la población que es susceptible de ser contagiada. Y es la persona justamente que más están cuidando el no contagiarse. Mientras hay esa posibilidad, nosotros como gobierno tenemos que garantizar que nuestra población se viva o se desarrolle sus actividades dentro de un ámbito de seguridad y de normas de respeto de esta nueva convivencia que tiene como principio rector en que debemos evitar el contagiarnos. Si se aperturaran durante la noche las actividades nocturnas, esto daría lugar a que haya mucha más gente en contacto, muchísima más gente en diferentes lugares donde se estén juntas, y eso daría lugar a mucho más contacto. Esta nueva convivencia trae nuevas normas de convivencia justamente, de relaciones sociales, nuevas actividades deportivas realizadas de una nueva manera, de actividades económicas, de realizarlas de una nueva manera, y esa nueva manera tiene como principio rector, y repito, es el evitar contagiarnos. Eso significa mantener un distanciamiento social, lavarnos las manos, tener la mascarilla puesta, y cumplir todas las reglas y protocolos que establece el gobierno. Entonces, como gobierno, tenemos la responsabilidad de garantizar de que el pueblo lo haga de esa manera, aún así tenga que intervenir la Fuerza Armada y nuestra Policía Nacional, como en este caso, que estamos recuperando el principio de autoridad. No está autorizado el comercio acá en Gamarra. Sin embargo, hemos visto una gran cantidad de personas, el día de ayer, que han roto esta norma, y que irresponsablemente están viniendo a hacer actividades comerciales. Entendemos, claramente entendemos la necesidad de las personas. Hay gente que después de 70 días, que vive del día a día, necesita trabajar. Pero tenemos que ponernos de acuerdo. Estamos conversando, justamente acá está el señor alcalde, el señor Fonsai, estamos poniendo de acuerdo en ver cómo se reactiva el comercio ambulatorio de forma controlada, manteniendo los protocolos de seguridad, manteniendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Producción y Agricultura. En primer lugar, vamos a reunirnos con la Ministra de Producción y con los señores alcaldes de los diferentes distritos para establecer los protocolos que corresponden para que se reactive el comercio ambulatorio. En primer lugar, tiene que haber un empadronamiento. Eso lo tienen que hacer los señores alcaldes, que ya lo tiene el señor alcalde del departamento. Segundo, tenemos que ver un lugar adecuado donde pueden desarrollar sus actividades. Y en ese lugar que sea adecuado, establecer todas las medidas y protocolos que puedan realizar esta actividad económica sin contagiar al resto de personas. Eso es lo que vamos a buscar, eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que llamar al orden y a tener un poco de paciencia a las personas que están viniendo en forma desordenada a ejecutar esta actividad. Ministro, ha habido mucho de gasto físico en las Fuerzas Armadas. ¿Fue un nuevo llamamiento a los reservistas de repente? Nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas están entrenadas y capacitadas para estar en una guerra. Y esta es como una guerra. Y lo reiteramos acá junto con el Ministro del Interior. Nuestras Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales no se van a cansar de apoyar a la población en cualquier lugar, en la mañana, en la noche, en la madrugada, sea en los bancos, sea que en Gamarra, sea en las calles, sea en los paraderos, sea en los bancos, hasta que nuestra gente entienda que hay unas normas nuevas que cumplir en esta nueva convivencia para evitar el contagio. Nosotros estaremos apoyando en todas esas medidas mientras el gobierno lo disponga. Ministro, ¿llven a continuo los operativos en contra de esas personas en contra de esas medidas? Van a continuar los operativos donde sea necesario. En este momento estamos en 10 puntos de la ciudad interviniendo en diferentes paraderos. En cuatro de ellos nuevamente se están tomando muestras para ver el nivel de contagio que hay en los óvnios y tomar las medidas del caso como lo está estableciendo el Ministerio de Transportes y Cunidad. Ministro, disculpe, buenos días. ¿Usted ha hablado de enfadronar a los comerciantes informales? ¿Entendí eso? No, no, no. Al comercio ambulatorio. ¿Ya? Al comercio ambulatorio. ¿Empadronarlo? Estamos trabajando con la Ministra de Producción y estamos trabajando con el señor alcalde para el comercio ambulatorio establecer un protocolo de orden. Y uno de esos protocolos, una medida es empadronarlos, indudablemente, para saber quiénes son los que están realizando esta actividad y asignarles un puesto de trabajo donde puedan ejercer normalmente y cumpliendo los protocolos el comercio ambulatorio. No en la calle. No en la calle. Tienen que ser en lugares adecuados, porque las calles no son lugares de comercio. Las calles son para visitar, no para visitar. El principal es que haya un protocolo de sanidad. Ellos lo tienen que seguir. Entonces, la única forma es empadronándolos para luego ubicarlos en unos lugares aparentes. Bien, estas son las declaraciones entonces del ministro del interior y el ministro de defensa que en estos momentos se encuentran en este punto en el parque Canepa en el Emporio Comercial de Gamarra porque desde una hora de la madrugada se ha hecho un operativo para retirar a los ambulantes a los ambulantes que habían tomado las vías pese a que el comercio en Gamarra está aún prohibido. El ministro de defensa ha mencionado que aún está prohibido el comercio en Gamarra sin embargo entiende que la gente necesita trabajar muchos ambulantes de hecho han tomado las vías tratando pues de recuperar sus puestos de trabajo aquí en el Emporio Comercial de Gamarra sin embargo ya desde las 3 de la mañana según nos informan las fuerzas del orden tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas han tomado el control de han tomado el control de Gamarra justamente estamos en estos momentos en el Emporio Comercial de Gamarra se encuentra en estos momentos el ministro del interior el ministro de defensa y el alcalde George Forsyth que se encuentran encabezando también este operativo que se ha venido realizando desde horas de la madrugada el ministro de defensa ha mencionado que una de las medidas a seguir es empadronar a los ambulantes que elaboran en Gamarra para precisamente poder reubicarlos en todo caso en un puesto de trabajo que no sea en la calle vamos a escuchar por acá vamos a escuchar por acá al ministro de defensa que se encuentra brindando algunas declaraciones que no podemos nuevamente tener nuestras actividades comerciales sociales deportivas de la misma manera como estábamos antes de esta pandemia tenemos ahora que aprender a convivir con el virus evitar los contagios en las personas y por lo tanto no podemos aglomerarnos ni en forma desordenada a las calles ni en las calles con el comercio ambulatorio eso no lo podemos permitir y la gente tiene que tener muy en claro esa situación ahora entendemos la otra parte de la necesidad de las personas que después de 70 días probablemente tienen que realizar alguna actividad económica para poder sobrevivir eso lo tenemos que hacer en forma ordenada y lo tenemos que hacer mediante un protocono que estaba estableciendo el Ministerio de Producción conjuntamente trabajando con los gobiernos locales y eso empieza por un empadronamiento ahora después del empadronamiento las actividades que están en este momento permitidas se las tiene que reubicar en un lugar adecuado que estamos conversando con los alcalde y aquellas actividades que no están permitidas por ejemplo como son los textiles una vez empadronadas hemos conversado con el señor alcalde él puede ver la manera de cómo reubicar en talleres trabajos formales a esta persona de tal manera que le permita sobrevivir en esta temporada que tenemos aún de 40 años por el momento en verdad hay muchos comisiones que se han atacado a mí bien estas son las declaraciones entonces que se ha brindado en estos momentos el Ministro de Defensa sobre el operativo que se ha venido realizando acá en Gamarra para retirar a los comerciantes informales que habían tomado estas calles a pesar de que el comercio todavía está en Gamarra aún está prohibido una de las medidas que proporciona en este caso el Ministro de Defensa es empadronar junto con el gobierno local en este caso el alcalde George Forsyth para empadronar a los comerciantes ambulantes para poder reubicarlos en otro puesto de trabajo que no sea en todo caso en la calle porque se entiende evidentemente la necesidad de trabajar y sobre todo en esta temporada también la necesidad de producir nuevas prendas recordemos que muchos tienen sus talleres ubicados aquí en el Emporio Comercial de Gamarra vamos a ver si por acá podemos escuchar algunas declaraciones más del Ministro del Interior que se encuentra junto al alcalde George Forsyth simplemente quiero aprovechar para agradecer al Ministro del Interior al General Gastón Rodríguez porque definitivamente de forma inmediata cuando le dije la problemática inmediatamente tomamos acción y que es lo importante que hay que recalcar muchos de todo el Perú me escribieron por lo de ayer y se sentían que esto estaba perdido y esto es un mensaje la autoridad no vamos a dejar que el Perú caiga y por eso agradezco tanto el trabajo de la policía y el ejército porque esto es un ejemplo de que no vamos a ceder que el Perú va a seguir y está en la lucha este coronavirus y no vamos a abandonar mientras estemos acá vamos a luchar Pedro Maritera alguna pregunta yo les transmito a las autoridades pero perdón Pedro discúlpame ¿podrías repetirme acá está en la zona de Chahuilla? ¿podrías repetirme por favor la pregunta? en estos momentos el alcalde Forzal va a dar algunos alcances sobre las mafias que desde hace mucho tiempo ya se venía hablando que existen en Gamarra son estas mafias que siempre insisten y que ahora van a decir mil mentiras que el ambulante que se le ha golpeado que se le ha robado la mercadería y son los procedimientos cualquiera recupera su mercadería no hay ningún robo ni ningún tipo pero estas mafias quieren seguir con esto y no lo van a permitir y de repente hay un seguimiento policial a estas mafias que está causando este error alcalde buenos días alcalde buenos días ¿hay alguna opción de que los dueños de estos talleres puedan retirar de repente sus máquinas o su mercadería? si justamente estamos haciendo coordinaciones mañana tengo reunión con la ministra de producción a las cuatro porque es una problemática muy grande y es un emporio obviamente el más grande de toda Latinoamérica y debe tener un tratamiento especial entonces estamos viendo para que de una vez se active esperemos lo antes posible se active esta actividad digamos económica de la producción en talleres no la venta al público ¿no? por lo cual ya no tendría sentido sacar sus cosas ¿no? porque comprenderán que sacar todas sus cosas en una sola galería pueden haber 5.000 puestos y sería tendrían que venir con camiones con personal y retirar todos los yo creo que debemos correr para justamente darle la oportunidad de poder trabajar desde adentro de forma ordenada en todo caso la medida se va a retirar las máquinas de los talleres ¿no se refiere? no las máquinas se van a poder producir dentro de los talleres cubriendo los protocolos y los órdenes van a poder producir lo que no van a poder hacer es la venta al público venta a la calle eso no se va a hacer va a ser a través de online a través de libre ¿desde cuándo se estima que se podría dar esto de que puedan producir? tengo mañana una reunión una de las últimas ya para afinar detalles con la ministra de producción a la mañana a las 4 y esperemos ahí a tener mayor información porque es una problemática de real importancia Ok, alcalde muchas gracias Bien, estas fueron las declaraciones entonces el alcalde ha indicado que el día de mañana tiene una reunión con la ministra de producción para ver esta problemática y poder en todo caso resolver de alguna forma para que los comerciantes puedan producir dentro dentro de sus talleres ubicados acá en Gamarra más no se va no se va a permitir lo que es el tema de la venta directa al público aquí en el Emporio Comercial de Gamarra muchas gracias a todos por conectarse informó para ustedes Daisy Portugués para RTV la televisión en tus manos totalmente tenemos un grado de los más todo queda hoy a ver a ver la 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 cuanta y la Darren y J J ¡Gracias!